Yeah, 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 oh, 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 Manuel Turizo Quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda Que te da mil vueltas, al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva, y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera, de esta vida pasajera Quiéreme mientras tú te quiera, y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esta ha sido una poesía, que escribimos los dos Único en cada capítulo, me quiere antes que yo Desde antes que me quisiera Escucho Valentino, son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda, que te da mil vueltas, al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva, y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera, de esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción, no te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Por eso quiere me olvidar, tú y yo amo los días Haciendo una historia de las que nos olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende, no son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda, que te da mil vueltas, al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera La calle Quedra Manuel Turizot William Turizot Bullner La industria Lyque You can't Amos Yeah Oh 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 You can't